La alegría que se vive en el barrio olímpico, donde viene la familia, donde viene todo el mundo al pretenerse a divertirse y viene gente que cualquier parecido es pura coincidencia, tenemos a alguien que se parece al finado a Manchura Y por supuesto, si esto fuera poco, desde Cuba, el vocalista de la Dandén, Mayito Oye, 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 pero esto no es nada, compadre, porque tú sabes que los colombianos se están yendo para Chile y de Chile nos mataron a alguien parecido, ¿sabes a quién? Al Bambán Sabal Y que viva Cali, él es único, no se parecía a nadie Yo eres el ecuatoriano Chau, viejo Eh, papi, toni